chavales mirad que tengo por aquí el nuevo easy smx x05 la verdad que está bastante guapo que te parece está guapo así pues nada vamos a hacer como siempre chavales unboxing o lo muestro es muy chulo en yo ya lo he visto y tiene una calidad buena 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 y nada os lo muestro y lo pongo en funcionamiento y es que está muy barato chavales que es que vale veintipoco euros venga vamos al y bueno chavales vamos a ver qué es lo que contiene esta cajita de así smx este nuevo x05 y bueno una cosa muy importante vale porque sirve para pc para nintendo suite y para iphone y android vamos abriendo y a ver qué nos encontramos por aquí bueno chavales por aquí aparece ya unos tapones de esto para ponerlo en los seis y con una pelotita de fútbol cable de carga usb normal y usb tipo c y un librillo con instrucciones que lo tenemos en inglés y en chino y deciros que es importante que le echéis un ojito porque aquí nos vienen todas las posibles configuraciones vale el método de conexión tanto en pc como por bluetooth o como nintendo suite y por aquí pues una configuración para que nosotros podamos también hacer uso del modo turbo cancelarlo y cambiar entre todas las opciones de luces y vibración que tiene pero no te preocupes que eso te lo enseño yo ahora mismo por aquí tenemos ya el mandito chavales deciros que es un mando de muy muy buena calidad vale al tacto no tiene nada que ver con otro tipo de mando que podemos encontrar por internet la verdad que se nota se nota que es un mando con muchísima calidad bueno importante fijar lo que tenemos la parte trasera quizás no se ve ahí las letritas pero tenemos tres opciones vale que sería la opción de bluetooth en la parte central la opción de nintendo suite en la parte izquierda y en la parte derecha pues nada para que se conecte directamente con un dispositivo que trae aquí va que venía debajo del mandito para que esté el dispositivo bluetooth para conectarlo al pc así que nosotros lo único tenemos que hacer es para conectar esto al pc y fijaros ya conectarlo pues fijar aquí tenemos ya el dispositivo que sería este de aquí vale este no ha salido por aquí abajito nos dice que el dispositivo está listo vale configurado y listo para usar que sería este de aquí y así de simple tendríamos nuestro mando conectado fijaros tenemos aquí ya nuestro mandito con los colores pero bueno antes de empezar os cuento un poquito las especificaciones de este mandito bueno chavales importante joystick magnético joystick de efecto hall sin deriva dice por aquí que este nuevo x05 cuenta con palanca y disparadores de efecto hall que utilizan imanes y conductores eléctricos para eliminar el desgaste físico con lo cual no vamos a tener ningún problema también nos dice por aquí que tiene disparador de efecto hall con más precisión con sensores de efecto hall finalmente ajustado aporta más precisión al x05 y el tiempo de respuesta de los disparadores ha reducido a cero con un milisegundo dice que no importa a qué juego esté jugando que este mandito smx x05 respalda tu victoria final si no eres un banco como yo cuenta con estabilidad mejorada y latencia minimizada equipado con una antena con chip cerámico l así smx x05 garantiza una conexión estable minimizar la latencia en el modo inalámbrico brindando una experiencia de juego perfecta luego también podemos optar por cinco niveles distintos de vibración que la podemos controlar nosotros desde desde el propio mando y como vemos lucecita efecto rgb con estilo dice por aquí que tenemos hasta cinco modos de iluminación con diversos y varias combinaciones de colores para combinar con su estilo y cómo se hace todo esto que hemos visto pues nada fijaros para encenderlo y apagarlo pues lógicamente mantenemos pulsado el botón central unos segunditos hasta que el mando pues vamos a ver que se apaga y lo pulsamos de nuevo y ya tendremos el mando conectado esto sería con el modo pc vale con el dispositivo usb que hemos conectado a nuestro pc importante vale echarle un ojito a las instrucciones pero los comento yo por encima vale para controlar la vibración mantenemos pulsado el botón m y con la palanca izquierda pues vamos dándole hacia abajo que por defecto vale viene al máximo le vamos dando para abajo y nosotros no sé si se aprecia bien a pantalla vamos a ir viendo que el mando va vibrando cada vez con más intensidad hasta que lo pongamos a la intensidad que más nos guste cómo configuramos los colores rgb que tiene el mando pues nada chavales es muy sencillo simplemente pulsamos dos veces seguidas el mando vibrará y ahora simplemente pues vamos a seleccionar con el joystick izquierdo vamos dándole hacia arriba hacia abajo para cambiar los colores a nuestro gusto este sería un modo vale como modo de latencia este sería el modo arco iris daros cuenta que va haciendo un círculo de color durante los dos sticks está bastante guapo yo pues personalmente voy a dejar este y nada haciendo la misma combinación pulsando dos veces aquí y dándole aquí hacia arriba pues vamos a ir cambiando nuestro gusto fijaros ahí pues va cambiando de color también va pasando por todos los colores del mando como hacemos para conectarlo a nuestro dispositivo android o nuestro iphone pues nada la parte de atrás lo vamos a poner justito vale tenemos tres posiciones la posición del medio que esto bastará para que empiece ya a emitir bluetooth para conectarlo allí como enlazamos el bluetooth vamos a mantener pulsado este botoncito durante unos cinco segundos después de mantenerlo pulsado unos cinco segundos empieza a parpadear el logotipo y en nuestro teléfono pues nada chavales bastaría con buscar un nuevo dispositivo bluetooth fijaros aquí tendríamos xbox wireless controles simplemente lo seleccionamos permitimos todo emparejamos y ya está chavales fijamos que aquí ya ha dejado de parpadear vamos a poder manejar cualquier juego que tengamos con nuestro mandito bueno como lo conectamos a nuestra nintendo sui pues muy sencillo chavales vamos a poner el botoncito de la parte trasera de nuestro mando en la última posición que sería aquí atrás del todo vale la posición izquierda del todo y una vez que está puesto pues fijaros porque es muy muy sencillo y fijaros chavales lo único que hay que hacer es mantener pulsado este botoncito durante unos cinco segundos hasta que empieza a parpadear de forma súper rápida y ahora que ha empezado a parpadear pues nosotros no hacemos nada más simplemente lo ponemos ahí de forma automática ya tendríamos el mando totalmente sincronizado y lo podemos usar a la perfección y así es fácil chavales una vez emparejado pues vemos que podemos usar el mando sin ningún tipo de problema la verdad que se conecta bastante rápido no tenemos que hacer mucha historia y nada más en la verdad que está bastante bastante bien deciros que al tacto pues se nota vale se nota que es un mando que tiene bastante calidad en los yotis pero bueno lo vamos a probar en pc a ver el tema de los sticks cómo va vale que hay otros manditos que no tiene mucha sensibilidad así que nada lo pruebo y os comento bueno chavales lo tenía que probar con mi juego favorito es no bro vale así que lo pruebo aunque aquí bueno deciros que es que es que el tacto del mando es muy bueno chavales yo tengo ahí sinceramente 45 mando incluso mandos de la marca está vale que lo hemos probado anteriormente y está ahora mismo de lo que he probado ahora mismito el mismito de los que tengo es para mí el mejor vale ahora me invito para mí el mejor y ya digo que aquí pues va perfecto sólo sea que está todo buenísimo me recuerdan mucho al mando de xbox 360 aunque para mi gusto un poquito más ergonómico vale la parte de esta trasera de aquí al menos para mi gusto vale no noto no sé que se amorda mejor a las manos vale yo que sé me gusta me gusta bastante chavales fijaros hay que me mata bueno chavales voy a probar la sensibilidad o quiero que vean mejor dicho la sensibilidad del mando al es algo que está probando antes de grabar esta pequeña toma y es que he probado otro tipo de mando en el pasado mandos chinos mandos mejores mandos peores incluso el mando que usaba antes justo que éste que era el que siempre yo usaba pues me he dado cuenta que éste tiene mucha más sensibilidad y es algo que me gusta porque los mandos chinos cuando tú le das para el lado vale pegan unos cabezazos vale hacen así pues porque no no tienen unos sticks de calidad y este pues yo estoy viendo estoy probando vale que fijaros yo puedo girar despacito vale así izquierda hacia derecha que me da este pequeño movimiento no sé si se están dando cuenta que es el que yo quiero el que a mí me gusta que tenga un mando vale no que tú estés jugando y le dejas al lado vale y no seas capaz de controlar la verdad que bastante bien el tema de los botones del mando como digo bastante económico la mano los yo estoy está muy bien posicionado no están ni león ni cerca lo bueno los l los r la verdad es que bastante bien bastante bueno la la vibración todo bien llamarlo yo creo que es que un mando que vale 20 y pocos euros y la verdad son bastante bueno vale la verdad es que lograr tacto bastante bastante bueno así que nada yo te dejo el link en el primer comentario fijado vale para que le eche un ojito pero ya os digo fijaros ahora yo creo que es un mando bastante bueno por el precio que tiene vale que se comporta bastante bastante bien me gusta vale me gusta mucho el tema de la sensibilidad de los yotis vale así que nada sale esto en el primer comentario fijado te das una vueltecita nos vemos en el siguiente vídeo como siempre adiós